¿Qué es la historia de Puy? Esta historia comienza en el pueblo de Puy, en Francia, donde la gente era sencilla y se dedicaba a trabajar en sus cultivos y cuidar el ganado. En ese lugar, el 24 de abril de 1581, la familia de Paul tuvo su tercer hijo, a quien bautizaron con el nombre de Vicente, aunque su madre lo llamaba con ternura Vicentito. Desde pequeño, Vicente colabora en las labores del campo, aprende a sembrar y a cosechar, y el esfuerzo diario del trabajo árbol. Mientras comparten las tareas agrícolas y domésticas, su mamá aprovecha todo momento para hablarle de Jesús, y así, Vicente descubre la presencia de Dios, creador del sol y la lluvia que hacen crecer las plantas, de los peces que le gustaba pescar y del viento que le encantaba escuchar. A la hora de comer, la familia junto con los vecinos, comparte los alimentos y las preocupaciones. Allí, conversan de las calamidades y muertes que traen las guerras de religión que sufre Europa, y piden a Dios que se termine tanta violencia. Cuando Vicente crece, sus padres notan su inteligencia. Haciendo un gran esfuerzo económico y con pena por alejarse, deciden enviarlo a estudiar a la ciudad, de manera que pueda llegar a ser sacerdote y ganar dinero para ayudar a la familia. Vicente se va, pues, a la ciudad de Dax, al Colegio de los Franciscanos, demostrando prontamente sus dotes intelectuales, e incluso, a pesar de su corta edad, encuentra trabajo como profesor de niños, lo que le permite pagar su educación. El éxito se le sube a la cabeza. Vicente se vuelve enojón y orgulloso, olvidándose de su origen humilde, a tal punto que, cuando su padre lo visita, Vicente se avergüenza de verlo mal vestido y cojo. En 1600 es ordenado sacerdote, cuando tenía apenas 20 años, lo que profundiza su sensación de superioridad, ambición y afán de más éxitos. Luego de buscar la fama en diversos lugares, como Italia y Túnez, Vicente es víctima de rumores de haberse apropiado del dinero que debía entregar a los pobres. Y lo peor es que no puede probar su inocencia. Es un duro golpe tener que sufrir esta injusta acusación durante meses, hasta que el verdadero culpable es detenido. Cansado de perseguir su propio bienestar, a la sombra de los privilegiados de su tiempo, Vicente entra en una etapa de cuestionamiento vital. ¿Para qué sirve todo lo que estoy haciendo? Señor, ¿qué quieres que haga? Como conclusión, acepta hacerse cargo de una parroquia pobre, lejos de los honores, donde ejerce plenamente su ministerio sacerdotal. Sin embargo, apenas un año después, la ambición se apodera de él nuevamente. Y tras dejar su cargo en la sencilla parroquia de Clichí, se va a trabajar como preceptor de los hijos de una de las familias nobles más poderosas del reino. Vicente se gana su confianza y llega a ser un personaje conocido. Justamente, durante un viaje con sus empleadores, Vicente se encuentra con las miserias de los campesinos, su sufrimiento y su escaso conocimiento y amor por Jesús. Nace en él la idea de visitar los campos, predicar en las iglesias y llamar a los campesinos a que amen a Dios. Su primer sermón misionero, de lenguaje sencillo, en la iglesia de Folevil el 25 de enero de 1617, conmueve los corazones de la gente, a tal punto que debe llamar a otros sacerdotes para que le ayuden con el sacramento del perdón. Desde ese momento, ya no se detienen. De pueblo en pueblo, Vicente predica, escucha, aconseja y confiesa, a la vez que junta y forma a sacerdotes que den su vida por los pobres, origen de la congregación de la misión. Vicente es feliz compartiendo con los más necesitados y acercándolos a Dios. Deja atrás su búsqueda de lujo y notoriedad y sigue con toda su alma la enseñanza de Jesús. Lo que haces a los demás es a mí a quien lo haces.